¡Suscríbete! 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 Como a mí me traicionaste Qué bueno que era mi amigo Porque tal vez esté contigo Hasta el ritmo el baño nuestro Y al fin le habrás cometido Con quien me confío respiro Yo sigo siendo el maestro Qué bueno que era mi amigo Porque así seré el testigo De lo mucho que me amaste Y nunca voy a estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Qué bueno que era mi amigo Porque cuando esté contigo Vas al ritmo el baño nuestro Yo sigo siendo el maestro Yo sigo siendo el maestro Con que amas Como a mí me traicionaste